Pero no pasó nada con este señor, ¿no? Claro, después de eso, imagínate, yo estaba ahí en la boca del lobo. O sea, yo estaba ahí y me da pena porque yo sé que lo conocen y yo estoy contando esto, esto fue algo que ocurrió y que yo perdoné, ¿ok? Yo recuerdo que me decían mis compañeros, pero ¿cómo que tú eres la protagonista de la novela y nunca tienes dinero para pagar? No entendemos. Y yo, claro, yo ni siquiera manejaba mi dinero. Creo que es importante entender que las cosas que nosotros vivimos, pues las vivimos, pero hay que sanarlas. Nunca es tarde para contar tu verdad, repasar tu pasado, aceptarlo y quizás perdonarlo. De eso se trata la conversación con la querida Giselle Blondet, actriz y presentadora de televisión que la hemos visto por años en las pantallas, primero en las telenovelas, luego en Despierta América, también fue la conductora de Nuestra Belleza Latina, escribió un libro, Tengo 50 y qué, y hoy le sigue apostando a la televisión con un show llamado La Mesa Caliente. Pues fíjense, Giselle ha estado acompañando al público hispano durante décadas y mientras eso sucedía, pues Giselle ha vivido una vida con sus aciertos y desaciertos. Se casó varias veces, siguió apostando al amor, tuvo sus hijos, hoy en día es abuela y digamos que tiene otras prioridades. Pero, ¿cómo ha podido vivir Giselle estos subibajas de la vida sin escándalos, en privado? ¿Cómo ahora ella utiliza su experiencia para ayudar y guiar a otras mujeres, dándole otro significado a los eventos que le tocó vivir? Por ahí nos fuimos en esta conversación que antes de escucharla, los quiero invitar a que se unan a la comunidad de Defensa Propia, para que disfrutes de todos los encuentros, las masterclasses que hemos tenido con nuestras mujeres expertas en diferentes áreas y que nos ayudan a reinventarnos y a que nuestra vida suceda. Toda la información de Comunirte la encuentras en el botón de comunidad en endefensapropia.com Miren, Giselle está enfocada en vivir hoy en día una vida buena, amable, desde la madurez y desde la resiliencia. Sin embargo, en este episodio, Giselle, sin buscarlo, visita su pasado, un pasado doloroso del que poco habla y que trabaja en el presente para que eso no determine su futuro. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Giselle Blondet, a En Defensa Propia. Feliz de estar aquí, Erika, tú sabes que me encanta compartir contigo y también con todas las personas que escuchan y ven tu podcast, que yo soy una de ellas, debo confesar. Tan bella, Giselle. ¿Tú has vivido en Defensa Propia? Yo creo que en la vida nosotros tenemos que aprender a vivir así. Yo creo que pienso mucho en cuando mis hijos estaban aprendiendo a manejar que yo siempre les decía, tú, o sea, tienes siempre que vivir, guiar, perdón, manejar en defensa propia. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar siempre pensando que algo puede ocurrir y qué es lo que tú vas a hacer en el caso de que eso pase. Bueno, pero digamos que te has tenido que defender mucho, es la pregunta. ¿O has vivido de otra manera la vida? No es que me he tenido que defender mucho, más bien he aprendido a cuidarme un poquito más. Eso es importante. Porque, claro, el que se defiende siente que lo atacan. Y te has sentido ataque en tu vida, esos ataques imaginarios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Este me quiere hacer esto? No, 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 no me he sentido atacada, pero sí me han pasado cosas que yo creo que no, no, no voy a decir que no me debieron haber pasado porque, pues, forman parte de mi aprendizaje, de mi vida, de mi historia, pero a lo mejor si yo hubiera tenido otros recursos, hubiera podido manejar esas cosas de una forma distinta. Eso es lo que sí, lo que sí creo. Yo creo que solamente hay una cosa en mi vida que por mucho tiempo pensé que era una cosa horrible, que no quería visitar ese departamento, o sea, el departamento en mi mente y en mi corazón, y que me sentía hasta avergonzada de haber pasado por esa experiencia y es una experiencia que tiene que ver conmigo como niña. Porque, y te cuento, te voy a contar esto porque creo que a lo mejor no soy la única persona a la que le ha pasado algo así, pero yo empecé en este negocio, pues, siendo una niña. Yo tenía 14 años, pero cuando yo tenía 8 años, mi papá se casó con mi madrastra, Tati, después, bueno, se divorciaron, se casó con otra, pero ella en particular fue muy importante en mi vida. Y ella veía novelas mientras ella planchaba la ropa. Yo me sentaba en una banquetita de un piano que ella tenía y yo estaba sentadita ahí viendo la novela. La mujer prohibida, una novela viejísima, con Martín de Antigua, estos actores y a Luis Abreu y otra gente, ¿no? Y entonces yo estaba completamente enamorada a los 8 años de Luis Abreu, que creo que, o sea, imagínate, yo tenía 8 años y él me llevaba como 19 años. Imagínate cómo era la cosa. Pero él era como mi amor platánica de niña, literalmente una chiquitita. O sea, él era mi menudo. Él era mi la pandilla. O sea, qué sé yo, los Jonas Brothers. Eso era él para mí. Entonces, bueno, pero pasaron los años y él va a Puerto Rico a hacer una novela. Yo no soy actriz ni nada de eso en ese momento. Yo estaba en la escuela, pero no pensaba jamás que yo iba a poder conocerlo a él. ¿Cuántos años tenías? Pues, no sé, ahí tendría como 12 años o hasta 13, porque poco después lo conocí. Ok. Y entonces yo recortaba las fotos de la revista, porque estaba haciendo una novela allá, y yo recortaba y las pegaba en la pared junto con la pandilla y otros artistas americanos que me encantaban. Entonces, mi mamá tenía a un amigo que yo le decía tío, o sea, con los años entendí que no era mi tío, sino que era novio de mi madre. Pero bueno, el tú tío. Entonces yo, bueno, mi tío. Y con él podíamos visitar los shows de Telemundo en Puerto Rico y todo eso. Entonces, un día, todavía yo no trabajaba ahí ni nada, lo conozco a él, estoy entrando con mi mamá, y él está entrando, se había partido una pierna, y entonces él estaba entrando y ahí yo estaba emocionada, imagínate este hombre que yo había visto de niña, y yo, ay, hola, conocí, qué sé yo, y ya, eso fue todo. Entonces después, yo estoy en la escuela. Pero ya no te moriste, no te desmayaste. Bueno, más o menos, más o menos, porque yo casi ni pude hablar ni nada. Claro. Pero después de eso, yo estudiaba en la Escuela Libre de Música en Puerto Rico, y entonces estaban en teatro y hacíamos obras de teatro, y qué sé yo. Y Telemundo tenía un tratito pequeño que le prestaba a mi escuela para que nosotros pudiéramos hacer las obras ahí. Ok. Estoy ensayando, y como yo tenía a mi tío, entre comillas, que trabajaba ahí, yo lo llamo y le digo que si podemos ir a ver los estudios donde están grabando las novelas, pero yo ni pensando en este señor. Y entonces, mi tío dice que sí, y allá voy yo con mi uniforme de la escuela, mis dos colitas, no me olvido, el clarinete, que yo tocaba clarinete, mis amigos, un amigo que se llama Josian y otra, Wilda, y ahí vamos a mirarlos. Estaba en el aura de comida, no había nadie, estábamos viendo los sets, y él estaba parado ahí, Luis Abreu, que en paz descanse, estaba parado ahí repasando su libreto, justamente él, para que tú veas cómo es el destino, cómo funciona. Sí, la magia. Es increíble. Entonces ahí, bueno, lo saludo y no sé qué, él muy amable, y él pregunta que si yo soy actriz, y mis amigos, sí, ella es actriz, ella es actriz, ella es actriz, y él, no, porque es que estoy buscando una niña para una obra de teatro que estoy haciendo, que estoy dirigiendo, y necesito una niña, la obra se llamaba Plouf, el fantasmita, y yo le dije, ay, no, pero es que yo, mi mamá era bien estricta, entonces yo dije, no, no, mi mamá no me va a dejar, y no, no, yo no voy a poder hacer eso, bueno, pero déjame hablar con tu mamá. Bueno, yo se lo digo, se lo dije a mi mamá, y entonces mi mamá me dejó. Qué loquera. Y entonces yo iba, yo trabajaba en Telemundo, terminaba mi, o sea, yo estaba hasta las cinco de la tarde en la escuela, yo me iba caminando hasta Telemundo, esperaba en el lobby a que él terminara de grabar, y yo me iba con él, que mi mamá nunca, o sea, esa confianza que ella tuvo con él, no la tuvo nunca con nadie en la vida, te estoy diciendo que mi mamá no me dejó ir ni a las fiestas del colegio, ni eso que en Puerto Rico le llamaban la fuga, que era que todos se iban de la escuela y se iban a la playa, jamás ni soñarlo, o sea, yo estaba, realmente yo era una niña sobreprotegida. Entonces, pues, ella sintió confianza con este hombre, y ahí me iba yo en el carro con él para irme a los ensayos, y así todos los días. Entonces, Qué locura, Giselle. Qué locura de cuento. Tengo que tomar hasta agua para contar esto. Entonces, así, él muy amable y todo, empezó a agarrarme la mano, ¿ok? Me agarré a toser y todo. Empezó a agarrarme la mano, y yo era una niña, o sea, te imaginas que, menudo, la pandilla, qué sé yo, te agarra la mano, yo me ponía crema, entonces en las manos, para cuando él pudiera agarrarme la mano, la mano le resbalara con la crema. Y de momento yo estaba sentada en las piernas de él cuando estábamos en los ensayos. Estos son mis recuerdos. Guau, Giselle. Los recuerdos que tengo. Y después de eso, empecé a trabajar. Yo cumplí 15 años, el primer día que trabajé en las novelas, porque haciendo una promoción para esa obra, Martín Clutet, que era el director de esas novelas que estaban produciendo, me vio, porque él era Laura de Comida, y él estaba en el control, otra vez, cómo funcionan las cosas, ¿no? Me ve, y él baja para conocerme, y me dice, quiero que trabajes en esta novela. Y yo, no, mi mamá no me va a dejar, mi padrastro menos, yo no puedo hacer esto, no sé qué. Y mi mamá aceptó que me hicieran una audición, y audicioné para la próxima novela, y empecé a trabajar. Guau. El día de mi cumpleaños, 9 de enero, cumpliendo 15 años, yo empecé a trabajar en una telenovela con un personaje coprotagónico. Imagínate la suerte que tuve tan grande. Qué locura. Pero no pasó nada con este señor, ¿no? Claro, después de eso, imagínate, yo estaba ahí, en la boca del lobo. O sea, yo estaba ahí, y me da pena, porque yo sé que lo conocen, y yo estoy contando esto, esto fue algo que ocurrió, y que yo perdoné, ¿ok? Y a sus hijos, los adoro. Y tampoco voy a entrar en todos los detalles. Pero, para hacerte el cuento corto, yo terminé en una relación con esa persona, ese hombre, era un hombre que estaba casado, y yo, no es que tenía una relación, era como un, era algo que no puedo como explicar bien, porque él tenía una relación con muchas personas, y, y entonces, era algo que me ocasionaba un dolor muy profundo. Guau. Porque imagínate una niña, Guau. viviendo una experiencia con un hombre, que cuando ella era chiquitita, era como su ídolo. El héroe. El héroe. Y ella, y yo estaba ahí, realmente, desprotegida, porque no le podía decir eso a nadie, con mucho miedo, porque no, de verdad no sabía qué hacer. Guau. No era un noviecito de la escuela, porque, claro, imagínate, otra experiencia. no sabía cómo manejar eso. Yo veía las cosas que ocurrían, él era un galán, y bueno, eran cosas de esa época, y de verdad, lo menos que quiero es que nadie lo juzgue, o sea, son cosas que ocurrieron, y ya, él hasta falleció, imagínate. Bueno, la cuestión es que, voy a hacer un fast forward, al momento en que él se va de Puerto Rico, yo estoy toda sufrida, porque yo no entiendo nada, y de hecho, él tenía problemas de alcohol, de alcoholismo, y yo me acuerdo que una vez, yo lo vi en la calle, y él estaba bien borracho, y yo lo llevé a su casa. Guau. Y la esposa de él, me preguntó a mí, me dijo, tú, él se propasó contigo, él, él este, y yo, no, 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 para nada, no, no, para nada, no, 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 yo solamente lo traigo, yo quería que él estuviera bien, y bueno, él se, él se fue, y bueno, yo me casé, y todo eso, y cuando yo me divorcio, él empieza a escribirme, y, y lo hace a través de una persona, pues, que me conocía, que era alguien de la prensa, y, y empieza a, ay, me mandaba corazones, y como, no sé, como a tratar de enamorarme, y, y, yo, yo, me iba a hacer una novela argentina, en Argentina, que, fue una novela, que después tuvo muchísimo éxito, yo dejé plantado ahí al productor, ya yo tenía todo, yo había venido aquí, a, a discutir ese contrato y todo, y, él, me convenció, de, no hacer esa novela, y aceptar una novela en Venezuela, que fue Cantaré para ti, con Guillermo Dávila, que fue una experiencia muy linda también, pero, linda y retante, porque fue, mi relación con él, era un infierno, realmente, por amor a Dios, y, la, lo más bonito de esa relación, fueron sus dos hijos, que, de verdad los adoro, y, y, hasta lamento estar contando esto aquí, ahora, porque, nunca he querido contar todas las cosas por ellos, porque los conozco desde que son, claro, chiquitos, y, luego de eso, eh, me ofrecen una novela en Argentina, bueno, en Venezuela, olvídate, él usaba mi carro, él, yo no, yo no usaba nada, eh, o sea, el carro que me había dado la, la, la compañía, después me voy a Argentina, eh, allá, era horrible, eh, tanto que yo, me acuerdo, yo estaba en la cafetería del, 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 del canal, del canal, y, yo siempre pedía que me lo pusieran en una cuenta, porque es que yo nunca cargaba dinero, y, entonces, yo me acuerdo que me decían mis compañeros, pero, ¿cómo que tú eres la protagonista de la novela, y nunca tienes dinero para pagar, no entendemos? Y yo, claro, yo ni siquiera manejaba mi dinero, y, después de eso, bueno, ocurrieron cosas muy difíciles, donde yo, hasta, eh, estuve en un momento donde, te temí por la vida de mi hija, porque yo tenía a mi hija pequeñita, y, y decidí tomar la decisión, de romper esa, esa relación, en, en una crisis muy grande que hubo, donde tuve ese miedo, él, él, estuvo en el hospital, porque también era diabético, y él se había cortado una mano, y estuvo que ir al hospital, y yo te digo, eh, eh, que yo estuve, como una semana, donde yo iba al hospital, a verlo, o sea, yo me creía, te lo juro, yo creo que yo creía, que yo era la protagonista, de una de las novelas, que yo hacía, claro, es que yo miro para atrás, y me daba una vergüenza, contar algo así, porque yo me sentía, esta imbécil, entonces, eh, un día, ya, yo le pedía dinero a, a Perla, la muchacha que me ayudaba en la casa, tuve que pedirle dinero, porque yo no tenía dinero para pagar, la leche, para la niña, la comida, nada, porque él lo llevaba todo, y un día yo fui, y le dije, ah, no, porque él me dijo que había puesto el, el dinero, había abierto una cuenta de banco aquí, para poner, eh, una cuenta de mi nombre, ¿no? Ah, digo, perdón, una cuenta de banco, para que pusieran mis cosas, pero la cuenta no estaba a mi nombre, estaba a su nombre, y yo, pero esta cuenta no es mía, y él me dijo, no, no, lo que pasa es que como tú no estabas aquí, tuve que poner el nombre mío, pero tú tienes firma en esa cuenta, pero la cuenta, o sea, esa cuenta no era mía, y yo pues, me quedé así, toda, pues ok, ahí me depositaron todo mi dinero, que yo me ganaba, ahí yo, todo, todo mi dinero estuvo ahí, por eso te digo que yo, y conversábamos antes de comenzar el podcast, que, que yo he comenzado de cero, muchas veces, y yo de verdad que, no, no tengo miedo, porque gracias a Dios he podido salir adelante, pero, pero, este, ay Dios mío, pero entonces, eh, yo voy donde él, que está en el hospital, y le digo, mira, con la chequera, sí, le digo, yo necesito que tú me firmes un cheque, porque es que, no tengo dinero para, para comprar las cosas, le he tenido que pedir a Perla, y él me dice, no, no, este, mira, ve a la casa, y entonces ahí, en mi ropa, ve buscando, y en uno de los sacos, ahí hay algo de dinero, agárralo, de mi dinero, quiero que entiendas, porque no trabajaba, entonces, voy a la casa, y con Perla, empiezo a buscar por todos lados, y de momento, yo he sacado, de un saco, era un fajo de dinero, tan y tan grande, que yo no lo podía creer, yo decía, pero, o sea, este dinero, es mío, o sea, yo estoy pasando todo este, este trabajo, este trabajo, o sea, no, y decidí ahí, tomar la decisión, de agarrar todas las cosas, las puse en unas bolsas, gigantes, llamé a mi mamá, le conté lo que me había pasado, mi padrastro, montó a mi mamá en un avión, mami, este, se fue a Argentina, yo te puedo decir, que la culpabilidad, que sentía mi mamá, era tan y tan grande, ¿tu mamá sabía, que tú tenías una relación con él, o se enteró cuando la llamaste? Bueno, ahí ella sabía, ah, porque es que no, claro, no he contado esta parte, es que él, me pide que me case con él, ah no, perdón, cuando yo voy a Venezuela, y lo veo, él tenía vitíligo, entonces yo lo veo, y me siento terrible por él, porque, porque era como que la sombra, de la persona físicamente, que yo había visto, entonces, es como que me sentí, como comprometida, no sé cómo era la cosa, y él me dice, que si quiere casar conmigo, y me dice, que si no me caso con él, él no tendría una razón, para vivir, y yo, sí, sí, yo me caso contigo, había que poner unos edictos, yo no sé si eso es así ahora, pero en aquella época en Venezuela, porque me casé en Venezuela, había que poner unos edictos, no sé cómo pasó, pero cuando yo abrí los ojos, yo estaba en el apartamento, de un amigo de él, animador, lista para casarme, yo en el baño, llorando, entonces, él, me dice, que vamos a llamar a mi mamá, para decirle, que me voy a casar, yo llamo a mi mamá, mi mamá empieza a llorar, mami estaba en Puerto Rico, mi padrastro viene al teléfono, no te cases, yo te mando a buscar, y yo, no, no se preocupen, yo la amártir, olvídate, y me casé, y me casé, y fue de verdad que horrible, fue horrible, y cómo pudiste salir de ahí, Giselle, bueno, me tomó dos años divorciarme, me tuve que divorciar por, por, este, abandono, y trato cruel, y todas esas cosas horribles, porque era la única manera de hacerlo, porque, pues, no había otra, él se quedó con todas mis cosas, todo mi dinero, porque me dijo que de algo él tendría que vivir, y esa cuenta, pues, no estaba en mi nombre, así que, empecé de cero, y estoy contando esto no para victimizarme, no, 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 no lo estoy contando para atacarlo a él, y mucho menos, una persona que ha fallecido, me costó mucho trabajo, hago una pausa en esta conversación, porque te voy a hablar de algo muy importante, si tú eras de las personas que has dicho, yo como que necesito hacer terapia psicológica, pero no sé con quién, no conozco a ningún psicólogo, no conozco a nadie que me dé el teléfono a un psicólogo, no sé cuántas veces a la semana ir, cuánto costará, y de qué debo hablar, cómo serán esas sesiones, pues, todas esas preguntas tienen respuestas, gracias a opcionyo.com, te explico, opcionyo.com es una plataforma en español, donde puedes hacer tus terapias psicológicas, a través de videollamadas, hay muchos profesionales que puedes conseguir en opcionyo.com, pero lo importante es que una consultora de bienestar va a hablar contigo primero, y va a conocer esos aspectos de tu vida en los que quieres trabajar, o qué estás buscando en una terapia psicológica, y ella te va a llevar de la mano del profesional que te va a poder ayudar con esos temas que quieres solucionar. Así que si quieres comenzar este camino de bienestar de la mano de Opcionyo, te invito a que le des al link que te voy a dejar en la descripción de este episodio, para que vayas directo al whatsapp de opcionyo.com, y puedes hacer todas las preguntas, y ellos, por supuesto, te van a despejar todas esas dudas, porque en Opcionyo, su prioridad es tu bienestar. Aceptar que eso había sido parte de mi vida, en un momento él vino a vivir a Miami, y cuando a mí me lo dijeron, los pelos se me pararon porque yo tenía pánico, de pensar que yo me iba a encontrar con esa persona, pero después, cuando yo empecé a escribir mi segundo libro, decidí contar parte de esta historia, que lo que te he contado, y lo que he contado aquí en Defensa Propia, es solamente una parte, pero lo hago porque creo que es importante entender que las cosas que nosotros vivimos, pues las vivimos, pero hay que sanarlas, no nos podemos quedar ahí, porque una cosa que te marca de esa manera, va a seguir marcándote el resto de tu vida. ¿Cómo tú reconstruyes tu vida después de eso? Y cuando tú haces una cosa así, cuando te pasa una cosa así, por más que tú merezcas, porque todos merecemos ser felices, por más que tú lo merezcas, y tú digas, tú vas a pasar el resto de tu vida diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no puedo tener una relación saludable? ¿Por qué yo no me puedo querer y valorar como debe ser? ¿Me entiendes? Y cómo yo voy a criar a mis hijos, de una manera que, tú sabes que ellos puedan defenderse, que puedan vivir una vida plena, tranquila, plenitud, la manera es, y yo creo que bueno, ahí cuando empecé a escribir, que me costó mucho trabajo. Guau, Giselle, un exorcismo. Pero mira, yo tuve que agarrar una copita de vino, ya no sabes qué más hacer. Una copita, una botella. Porque era algo que no había manera. Guau. Yo empezaba a escribir, y lloraba, y había algo que no me dejaba. Y la vergüenza, y volví a otra vez. Y la vergüenza de escribir. Una vergüenza horrible. Horrible. Porque, por mucho menos que eso, las personas, critican, juzgan, a las demás personas. Y nunca sabemos, nunca sabemos, por qué una persona, vivió lo que le tocó vivir. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue esa conexión? Que tú, aceptaras cosas, que ni siquiera forman parte de mis valores. Para nada. De momento, yo me vi atrapada, en una situación como esa. Y, y bueno, escribir fue lo mejor que me, me pudo pasar. Empecé a sanarlo, y cuando yo escribí en mi libro, que está en, en Tengo 50 y qué, no, lo escribí, pero, con mucho, mucho cuidado. Porque de verdad, sobre todo en aquel momento, que esto hace 10 años, que yo lo escribí, como, como te digo, para mí, sus hijos, son muy importantes. Y yo no quería dañarlos, porque la relación de él conmigo, pues, no tenía por qué ser igual, igual a la relación de él, como papá con sus hijos, ¿me entiendes? y me costó mucho eso, pero, pero lo hice, y lo más importante fue, que lo perdoné, lo perdoné, ¿cómo sabes que lo perdones? y me perdoné, sé que lo perdono, cuando ya no me duele más, sé que lo perdono, cuando, pues, mira, lo estoy hablando aquí, sigue siendo difícil, porque es algo que, tú sabes, tú siempre piensas en, ¿cómo yo explico esto? y que la gente me entienda, pero llega un momento, donde tú dices, esto es parte de mi vida, y si alguien no lo entiende, pues, qué pena, pero ojalá, que las personas que lo entiendan, sean personas, a las que esto les pueda servir, a lo mejor como un atajo, o a lo mejor como una salvación, y, y a nosotros como mamás, mira mi mamá, como no se dio cuenta, mira mi mamá, todo lo que sufrió, cuando mi mamá, este, vio, y dijo, contra como yo, que la protegí tanto, como no la pude proteger de esto, el flash del conocido, del actor, ¿te imaginas? El actor medio pobre, eh, pero bueno, eh, trabajé, y lo sigo, lo seguí trabajando después, ¿no? Claro. Porque, porque muchos años también, donde, tú sabes que cuando te hacen entrevistas, siempre es Giselle Blondet, casada con fulano, no sé qué, divorciada, y siempre eso me parecía horrible, era como una marca, yo veía la película esa de Demi Moore, la de Scarlet Letter, y yo sentía que yo tenía una aquí, que decía, ella es divorciada, y más de una vez, eh, y aprendí poco a poco, a no sentirme avergonzada, por las experiencias de mi vida, eh, y, eso ocurrió, el libro salió en noviembre, en marzo, él falleció, wow, y yo le di tantas gracias a Dios, y pedí, que de alguna manera, él hubiera podido leer ese libro, y él hubiera podido saber, que yo lo perdoné, porque, wow, tú sabes que, formó parte de mi vida, es parte de mi pasado, pero no es parte de mi presente, solamente, está ahí como una referencia, y como un recurso, cuando tengo que hablar de algo, que probablemente, a lo mejor hablo con una persona, que, y la persona me dice, pero, ¿y qué sabes tú de esto? ¿Quién eres tú? para hablarme, eh, con propiedad, sobre una experiencia, como la que estoy viviendo yo, y yo le puedo, a lo mejor decir, pues mira, ¿sabes qué? A lo mejor te entiendo, un poquito más, de lo que tú piensas, y, así que lo voy a tomar así, como las posibilidades, que la vida me ha dado, y, y los, los empujoncitos, para, para poder trabajar, conmigo misma, para poder, eh, reconocer mi valor, como persona, para poder rescatar, el amor propio, wow, y, y seguir adelante, y tratar de que mis hijas, y mi hijo, eh, puedan tener una historia, puedan escribir una historia diferente a la mía, que sea su propia historia. Sí, 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 es increíble como uno se puede reconstruir, después de esas experiencias que tú dices, no, no voy a poder, y sí, sí se puede, reconstruirse una y otra vez, reinventarse, hacer tu vida. Sí, sí se puede, sí se puede, sí, sin rencores, solamente si dejamos, o sea, que el pasado se quede allá. Claro. Que no nos puede hacer daño, a menos que nosotros lo traigamos al presente. Claro. Y esta, esta etapa de tu vida, Giselle, tus tres hijos grandes, tres nietos, porque tienes un varoncito, dos nietos también, igual. este, ¿cómo definirías esta etapa de tu vida, viéndola en retrospectiva, qué palabra la, la puede definir? Pues, es, es mucha paz, es alegría, es, es que son tantas cosas, fíjate que hasta con, a mi hija cuando le dio ese ataque al corazón, a partir de ahí, y, y todas las experiencias que me tocaron vivir antes, es como que, de verdad valoro, cada momento, cada cosa, cada persona que es parte de mi vida, y, y mis prioridades, que yo siempre pensé que estaban claras, porque mi mamá siempre me enseñó que, que la familia siempre era primero, pero mis prioridades creo que están, más claras que nunca, ahora, como que de verdad, o sea, no es solamente que lo digo, es que de verdad lo, lo practico, lo siento. ¿Cuáles son? Sigue siendo mi familia, pero, yo, soy la cabeza de esa familia, y, procuro trabajar mucho conmigo misma, y procuro consentirme, procuro, este, vivir, mi vida, a plenitud, y, después de las cosas que, me han tocado vivir, realmente, he entendido, porque, empezaron a dejar de importarme, no es que no, considere las cosas que, las personas puedan decir de mí, o, o, las cosas que, la opinión que puedan tener, me guste o no me guste, sobre todo si estás en el ojo público, lo miro, lo considero, pero, no dependo de eso, o sea, eso no rige mi vida, y, me gusta esta etapa, confieso que me hubiera gustado, sentirme como me siento hoy, a los 40 años, esa, la década de los 40, para mí, fue una, década preciosa, no sé, me, es como que, tú me preguntan, la de los 30 me encantó, pero los 40, yo no sé, me, me fascinó, y si, y yo creo que, muchas personas, he escuchado, de hecho, muchas personas, comentar algo así, si yo hubiera tenido, la, la experiencia de hoy, o mi forma, de sentir, y de ver la vida hoy, hace 10 años, o hace 20, cómo hubiera sido mi vida, wow, yo creo que a lo mejor, se hubiera, más tranquila, hubiera sido, hubiera, si no sé, a lo mejor, hubiera podido tomar, otras decisiones, no lo sé, pero, como quiera, en este momento, sigo mirando hacia adelante, con entusiasmo, con ilusión, eh, me encanta la etapa, que estoy viviendo, con mis hijos, con, con mis nietos, y sigo siendo, esta mujer joven, ¿quién fue el que dijo, que el que es joven, es joven para siempre? No sé quién lo dijo, pero me gusta esa frase, la persona que es joven, es joven para siempre, porque la juventud, no está solamente, en nuestra piel, entonces, eh, sigo siendo, joven, porque, como, buena joven, sigo ilusionada, con, las cosas lindas, que, la vida, tiene para ofrecerme, incluyendo, eh, vivir en plenitud, en todos los aspectos, de mi vida, ay, qué bello, qué bello, Giselle, ay, eso es bien cursi, no, pero lo que, vas a tener que poner, como un don, 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 o algo, porque es que de verdad, pero es increíble, lo que hay que caminar, para llegar ahí, lo que hay que pasar, lo que hay que vivir, lo que tienes que, sobrepasar de ti misma, porque, hay veces que tú tienes que, luchar con cosas de ti misma, ay, todo el tiempo, claro, porque, uno, lo que, yo creo que uno tiene que prestar, un poquito de atención, ¿no? a, a las decisiones que tomamos, las reacciones que tenemos, y todas esas cosas, nuestras, nuestras limitaciones, que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? y de dónde vienen, por qué, analizar un poquito, rebuscar un poco, y pensar en, en mamá, en papá, cómo eran, no culparlos, pero, entenderlos, y de ahí, a lo mejor, podemos buscar información, para poder seguir, creciendo, yo creo que esa es una de nuestras responsabilidades, en esta vida, yo creo que, es, eso, tratar de, de, trabajar con nuestras oportunidades, eh, y, y seguir en nuestro camino, ¿no? de, de crecimiento espiritual, ¿no? personal. Y, vi en tu Instagram, que estabas haciendo unas certificaciones, como coach, con mi querida Gianni Santaella, que estuvo acá, que la adoro, que bella, mi compañera en mi podcast, lo que no se habla. Exactamente, y esa liga, ¿de dónde viene? De Gianni y tú. Pues, una amiga en común, ajá, nos presentó, hicimos click, en el, en el instante, y, sabíamos que queríamos hacer algo juntas, entonces, nos gustó la idea, de, empezamos a hacer cosas para mi Facebook, de hecho, y, entonces, nos gustó la idea, de hacer algo donde, eh, pudiéramos invitar a alguien, que, nos contara, su historia, pero, esa historia, que, no le ha dicho a nadie, por temor a, a, a la vergüenza, a la crítica, etcétera, ¿no? Es como cuando tú dices, eh, no, porque me fueron infiel, y, y ese sinvergüenza, claro, después de todo lo que yo le di, malagradecido, pero, realmente, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú tienes en tu corazón? A lo mejor es, no soy suficiente, eh, no soy capaz de tener una relación, más que una sesión, es una sesión, prácticamente. Es como una sesión, entonces, yo voy, eh, como que, entrevistando a la persona, hablando, buscando esas, esas experiencias, ¿no? Y Janice, con, yo digo, con el arco y la flecha, ella va, eh, analizando todo eso, junto con, la persona invitada, y conmigo, yo te digo que, hasta ahora, la experiencia ha sido tan linda, porque, la, las personas quedan, contentas, porque muchas descubren cosas, que, que bueno, que no, invítame, ay, pero por supuesto, para que me haga una sesión, me encanta, claro que sí, me encanta, pero esto de, de, de certificarte ahora como coach, que es como otra etapa, ¿no? ¿no? Es algo, siempre te hemos visto, en la televisión, eh, como, con una misión muy clara, de entretener, y de siempre, con buena vibra, con información que aporte, siempre muy cariñosa, muy cálida, Giselle, pero ahora esto como algo diferente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, desde que yo nací, eh, he tenido ese deseo, o sea, yo quería estudiar psicología, entonces, yo siempre he tenido esa, esa pasión, eh, por todo lo que tiene que ver con el ser humano, de hecho, me metía en muchos problemas en la escuela, porque yo era esa amiga a la que le contaban las cosas, y me contaban a veces unas cosas, terribles, que yo tenía que acompañarla, a la trabajadora social, y todas esas cosas, pero, eh, pues la vida me llevó por otro camino, y siempre me pregunté, yo hacía las novelas, y yo, yo creo que yo miraba a mi compañero protagonista, y mi mente era, ok, yo estoy entreteniendo, esto me gusta y todo, pero, realmente, esto es, este es mi propósito, realmente, esto es lo que yo tengo que hacer, y poco a poco, yo he ido haciendo cosas que me han dado mucha satisfacción, pues Despierta América, eh, donde empecé a entender, y empecé a poder, eh, trabajar, ¿no? para poder, de alguna manera, tratar de que, de a través de mí, ser como una herramienta para que las otras personas que me veían, pudieran, no sé, mejorar su vida, informarse, de alguna manera, tocar de una forma positiva a la gente, y, y ahora, yo como una señora que entrevisté el otro día en el programa, en la mesa caliente, que tiene sesenta y pico de años, y es, era psicóloga, se retira, y ella, en lugar de quedarse ahí, eh, ella lo que dice es, no, ahora es que yo voy a, a cumplir el sueño de mi vida, y empieza a tomar clases de modelaje, y de actuación, las amigas piensan que ella está completamente loca, señores, al revés, y ella, en seis meses, me contó, que ella empezó, la empezaron a llamar para comerciales, está en los videos de Cani García, que locura, en los Jonas Brothers, y hasta en la novela de Telemundo, Juego de Mentiras, ella está trabajando, no te creo, a sus sesenta y nueve años, ella está haciendo eso, y es una mujer llena de vida, bella, divina, segura, y yo digo, pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Así que yo estoy estudiando ahora, más que cuando estaba en la escuela, me costaba más trabajo, ahora quizás porque estoy haciendo esto, que me gusta tanto, y que estoy adquiriendo herramientas para mí, para mis hijos, mis amigos, mis compañeros, para cualquier persona, con la que yo pueda tener contacto, eso me da, me añade a mi propósito de vida, me encanta. ¿Y cuál de esas herramientas es la que más te ha servido como para ver hacia adentro? La que más dice, no, mira, entré por aquí y no me he podido salir, ha sido una maravilla, porque hay muchas hoy en día, ¿no? Muchas herramientas de coaching, inclusive te vas más allá, cosas tan sencillas como la meditación. Absolutamente, pero para mí ha sido un poco más la reflexión, es atreverme a mirar atrás y tratar de encontrar esos momentos donde yo puedo entender quizás a lo mejor soy una persona que no me quiero tanto como debería, o no reconozco el valor en mí que reconocen otras personas, entonces es para mí sería tratar de recordar cuál fue ese primer momento donde yo me sentí de esa manera, qué ocurrió, qué estaba pasando, y en ese proceso encontré muchas cosas con mi papá, por ejemplo, mi mamá, que pasaron por un proceso de divorcio muy difícil, que estuvieron peleando por 20 años, que mi mamá me dijo, si tu papá va a tu boda, yo no voy, y a mí me entregó mi padrastro, que pasó lo mismo en el bautizo de mi hija, y yo tuve que decirle a mi papá que no fuera, y mi papá llorando, yo esa imagen de mi padre llorando, es algo que yo no, me costó mucho trabajo quitarme la de mi cabeza, hasta que cuando cumplió un añito Andrea, yo dije, yo estoy decidida que mi hija no tenga que pasar por lo mismo que he pasado yo, y me acuerdo que llamé a mi mamá, y hablé con mi papá también, y a cada uno, así por separado, les dije, mira, viene el cumpleaños de Andrea, y yo quiero que los dos vayan, pero yo no quiero escuchar nada más, de que tú me hables de mi mamá, ni que tú me hables de mi papá, porque mi mamá era que si tu papá era un mujeriego, que no sé qué, todas esas cosas que a veces pasan, y entonces, bueno, yo dije, si no van, pues está bien, yo voy a entender, y los dos fueron, y como yo siempre digo, lo peor, se hicieron amigos, no te lo puedo creer, horrible, no, o sea, yo digo, pero 20 años perdidos, no, además mortificándome, y haciendo, y haciendo un daño queriendo hacer un bien, porque yo sé que mis padres me amaron mucho, pero ellos, o sea, imagínate, entonces, esto era una cosa de locos, yo iba a Puerto Rico, entonces, yo me quedaba en el hotel, con mi madrastra, en lo que mi mamá, y mi papá, se iban abajo a jugar en el casino, me muero, que fuerte, que duro, y mi madrastra y yo, viendo televisión, una película, y ellos dos abajo, explícame, por favor, porque yo no entiendo, es algo que si nosotros nos diéramos cuenta de eso, no perderíamos el tiempo, Dios mío, claro que sí, uno cree que el tiempo es eterno, y no, cuando nosotros, mira, yo tengo 59 años en este momento, pero si fue ayer que yo tenía 30, yo te entrevisté cuando sacaste el libro, los 50 y qué, tú puedes creer, han pasado 10 años, ajá, ¿cómo puede ser? Guau, increíble, ¿cómo puede ser? Y no es por pasarte una mano en el hombro, pero te ves exacta. Bueno, a lo mejor no exacta, pero me veo yo a mí misma mejor. Ah, viste. Si quieres escuchar más de esta conversación, entra en defensapropia.com, y súmate a nuestra comunidad, para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio, y mucho más. En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por, Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda, que esto lo hacemos en Defensa Propia.